Continuamos, continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Virgo 16-17 el color marrón 16-17 el color marrón vamos señoras y señores Virgo quiero que tu primera carta Virgo sea oros y detrás de oros venga un arcano mayor y detrás de oros venga un arcano mayor cierro mis ojos pido que sea oros y detrás de oros sea un arcano mayor la última carta bastos oros copas Virgo no te puedes quedar dormido no te puedes quedar dormida te quedan en total vamos a ver 15 46 días 46 días aún estás hegemónico te quedan 46 días en 46 días se puede lograr más de lo que usted se imagina en 46 días se puede lograr más de lo que usted se imagina más de lo que usted piensa más de lo que usted crea más de lo que usted cree más de lo que usted se imagina bastos veo que vas a hacer como una remodelación una reconstrucción en tu aspecto de vida copas oros oros vas a tener una reunión con tu familia vas a ver a la familia que tienes años que no ves vas a ver a la familia que tienes años que tú no ves te vas a reencontrar con personas que nunca pensaste que te podías que te podías reencontrar copas oros copas oros veo que vas a hacer una inversión vas a tener la dicha de hacer una inversión te veo vas a tener un encuentro espiritual ahora tienes a todo el mundo encima de ti y sabes por qué porque tú eres la manzana de la discordia tú eres la manzana de la discordia tienes a todo el mundo encima de ti porque tú eres la manzana de la discordia Tú en este momento estás metiendo el pecho, el alma, el corazón Para poder lograr llegar a donde tú tienes que llegar Oro, te veo dinero, bastos, harás una remodelación en tu casa Vas a empezar unos estudios, vas a culminar una carrera Veo que te sientas a administrar dinero Veo que vas a tener la oportunidad de hacer un negocio que te va a traer bienestar Te compras tu casa, te compras tu carro Te compras tu propiedad, tu terreno Veamos, en la parte de la salud, oros Un dolor en el lado izquierdo de la cara El colgado, copas, vas a sentir como un dolor del lado izquierdo de la cara Como un dolor en el lado izquierdo de la cara Copas, el colgado, oros Vas a tener la dicha de solucionar un problema de tipo legal En la parte de la salud hay algo que te ofusca Que te quita la respiración, que te quita el aire Hay algo que te angustia, algo que te atormenta, algo que te preocupa Es algo que te causa un cierto malestar Tú vas a estar bien Tú te vas a recuperar, vas a tener una buena noticia Tú te vas a recuperar En la parte económica Vas a demandar a alguien Alguien pueda que te demande a ti Vas a demandar a una persona Pueda que alguien te demande a ti Veo que vas a reclamar un dinero Vas a cobrar un dinero Hay una herencia Que está mal distribuida Está mal repartida Está mal organizada O hay alguien que se está tomando atribuciones Que no le corresponde Copas Va a haber una guerra por dinero Una discrepancia por dinero En la parte de tu trabajo Bastos Tenga cuidado que alguien lo quiera sacar de su trabajo Alguien te quiere hacer como un daño Te quiere hacer como una brujería Te quiere hacer como una macumba Alguien te quiera sacar de tu trabajo Copas Hay alguien que en la parte laboral Está buscando de que tú caigas en reposo De que tú caigas en reposo Para que no vayas a trabajar por cierto tiempo ¿Para qué? Para ir quedándose con tu puesto Para ir quedándose con tu puesto En la parte laboral Ya tú estás como cansado Cansada Agotado Agotada Virgo De siempre lo mismo Ya tú Ha llegado la hora De que tú comiences Una vida nueva Diferente En la parte De tu trabajo Oros Veo que te van a hacer una oferta laboral Bastos Te van a hacer una oferta de trabajo El ermitaño Vas a lograr un cambio de vida De tipo profesional Vas a lograr un cambio de vida De tipo profesional En el amor En el amor Vas en búsqueda de la felicidad Tú estás casado Vas a ir de paseo Con tu marido Con tu mujer Vas a hacer un viaje romántico Vas a hacer un viaje de complacencia Copas Vas a firmar un documento legal Vas a firmar un documento de tipo legal Bastos Veo que te vas a reencontrar Con la persona que amas La torre Alguien está jugando sucio contigo Alguien quiere jugar sucio contigo En el amor Vas a tener una entrada triunfal Vas a viajar con tu marido Con tu mujer Hay otras parejas Que van a tener encuentros fortuitos Con otras personas Veo Hay otras parejas Que se están separando en este momento Hay otras parejas Que tienen despecho Desilusión Lágrimas Hay otras parejas Que están pasando un momento Difícil en la familia Y hay otras parejas Que están divorciándose Solteros Veo que vas a hablar Con una persona de poder Para que te ayude A nivel económico Viendo una riqueza económica Para ti pronto La estrella Hazte baños Limpiezas Purificación del aura Despojo de liberación Purificación del aura Despojo de liberación Purificación del aura Despojo de liberación El emperador Vas a tener la dicha De reencontrarte Con personas que amas Bastos Vas a revisar Un documento legal Vas a revisar Un documento legal Bastos Vas a tener la dicha De encontrar Una nueva pareja Oros Te llega dinero Te llega dinero El rey de copas Una gran felicidad En tu vida Una gran felicidad En tu vida Una gran felicidad En tu vida Divorciado Divorciada Divorciado Vas a quedar embarazada Usted va a ser papá Divorciado Cuídate de brujería Alguien Quiere hacerte algo Para que pierdas El rumbo Oros Te veo dinero Bastos Vas a encontrar Una persona Que te va a ayudar Económicamente Y profesionalmente Virgo La templanza Busca a Dios Confía en ti En tu talento Copas Vas a tener una reunión Con alguien De negocios Oros Vas a hacer Un viaje importante De disfrute De placer Copas Vas a tener Una preocupación De tipo económico De tipo familiar Virgo Vas a terminar Unos estudios Veo que vas A arreglar Un asunto legal Y veo que vas A recibir Una gran cantidad De dinero A partir De este día A partir de la semana Hace un mes Tú te propusiste Hacer un cambio De vida A nivel económico Profesional Antes de 47 días Tienes que montarte En el negocio En el dinero Y en el placer Bendiciones para ti Ya regreso con Libra